Soy ingeniero comercial, egresado de Santo Tomás, y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomasín. Para mí el primer semestre es un paso clave hacia el desarrollo formativo. Es una experiencia que es muy importante desde que uno egresa al colegio y entra por primera vez a la universidad. Hay un ambiente con nuevas dinámicas, gente y profesionales. Y durante el tiempo de estudiante en la carrera de Ingeniería Comercial, uno comienza a empaparse del sello Santo Tomás. Los valores que lo acompañan, como la transparencia, te enseñan a ser ético en lo profesional, pero por sobre todo en lo humano. El apoyo docente es una de las claves para el éxito de un estudiante. Contar con el soporte que disponibilizan los profesores y la confianza que entregan para avanzar en la carrera es muy importante. Y durante mi época de estudiante, siempre conté con el total apoyo de mis profes. La Escuela de Ingeniería Comercial siempre ha sido de puertas abiertas, preocupándose de la orientación y la articulación con estudiantes y docentes. La calidad de los profesores es muy importante. Y cuando estudiamos, siempre tuvimos excelentes profesionales, quienes se preocuparon no solo de entregarnos una buena cátedra, sino también de compartirnos experiencias laborales. Los ramos prácticos eran bastante dinámicos y desafiantes, con mucha interacción entre el grupo de trabajo y los docentes. Generalmente el desarrollo contaba con entrevistas, presentaciones, trabajo en equipo y a veces incluso exposiciones abiertas hacia el público. Hay una parte muy importante de pensamiento crítico, lógico y estratégico que uno desarrolla a lo largo de la carrera y que es fundamental para la vida laboral, pero también los valores que impronta la institución como parte de la enseñanza hacia los estudiantes. Lo que nos diferencia como tomasinos es que realizamos trabajo con sentido, que tengan innovación social y que sean de alto impacto para aportar al desarrollo del país. Yo como egresado de Santo Tomás, cuento con todas las habilidades y competencias para poder desarrollarme en ambientes laborales complejos y desafiantes. Egresar de ingeniería comercial abre muchas oportunidades laborales en los distintos sectores productivos, tales como minería, logística, educación, salud, entre otros. Ingeniería comercial además es un camino con múltiples opciones hacia el trabajo profesional en empresas que ya existen o también para realizar emprendimientos que te permiten independizarte. Actualmente yo soy líder de gestión y jefe de proyectos de Fundación Chile. Principalmente trabajamos en proyectos de innovación y alto impacto para el país en materia de capital humano y sustentabilidad.